Daños en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad ocasionaron los apagones registrados este miércoles y jueves en colonias de los municipios de Querétaro y Corregidora, informó el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Gabriel Bastarrachea Vázquez. El funcionario detalló que durante la tarde noche del miércoles y desde la madrugada de este jueves, la Coordinación Estatal de Protección Civil recibió reportes ciudadanos por falta de energía eléctrica en zonas aledañas a las colonias Jardines de la Hacienda, Magisterial y Candiles, entre muchas otras. Lo que nos reporta la Comisión Federal de Electricidad es que tuvieron un problema en infraestructura y desde ayer en la noche que se empezaron a presentar los reportes a las 9 de la noche, principalmente en la zona de Jardines, Magisterial, Candiles y zonas aledañas, pero inmediatamente los estaban en restablecimiento. Este restablecimiento de energía eléctrica no lo pueden hacer de un golpe, porque sobresaturarían la red, entonces lo tienen que hacer paulatinamente. ¿Qué hicimos como Protección Civil? Sobre todo que hay tres hospitales críticos en esa zona, dos públicos en este caso, el Hospital General y el del Seguro Social, así como un privado por la zona de Jardines. Fuimos a hacer la revisión para que estuvieran trabajando con su planta y asegurar que tuvieran la autonomía suficiente para trabajar en lo que se restableciera la energía eléctrica. Gabriel Bastarrachea confió en que en el transcurso de este jueves quede restablecido el servicio de energía eléctrica en todo el sistema de la zona metropolitana de Querétaro, aunque acotó. Esto sucederá una vez que los técnicos de la Comisión Federal concluyan con las pruebas que realizan con la finalidad de comprobar que no existe otro problema que pudiera derivar en la interrupción del servicio en un rango mayor. Asimismo, Gabriel Bastarrachea reconoció el esfuerzo de la Comisión Federal de Electricidad que desde la noche de este miércoles y jueves están atendiendo esta problemática, sin embargo, reitero, de manera paulatina para no saturar la red. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.